Cera semana en Billboard. Jack Harlow. Salió y con su debut llegó al número uno y no ha bajado desde que salió hace ya un mes. Qué coño. Sí, Jack Harlow este año lo trajimos al programa en varias ocasiones por la colaboración con Jungkook. Exacto. Él es de BTS, ¿no? Jungkook. Jungkook es de BTS, exacto. Y es un artista que cuando comenzó su carrera yo lo veía como... Es un chamo de 25 años. Y yo lo veía como, bueno, esta es la generación relevo de Post Malone, ¿no? Que tenía mucho parecido en su performance, en la manera de expresarse como rapero. Y después agarró un camino como más funky. Distinto, sí. Y lo terminaron vinculando sentimentalmente que sí con Dua Lipa en algún momento. Sí, tiene una canción que se llama Dua Lipa. Ajá, y cuando fue a Gran Bretaña fue como que conectar y era todo un rumor de mercadeo. De mercadeo, para aumentar los plays, qué sé yo. La canción de Jack Harlow, Dua Lipa, dice como, Dua Lipa, estoy tratando de hacer con ella más que un featuring. Sí. Entonces, bueno, más de tratar de llegar a una canción, me imagino que quería tener algún tipo de una relación más que amistosa, diría yo, con Dua Lipa. Creo que no pasó nada. No, vale, no pasó nada. Lo que sí pasó fue que dejó a Dua Lipa justamente sin el número uno en Gran Bretaña. Cuando salió Houdini, en Gran Bretaña obviamente Dua Lipa es la reina, y todo cuando pensaba que iba a llegar al número uno. Y lo que estamos escuchando de fondo, que es Loving Me, de Jack Harlow, llegó al número uno la semana en que Dua Lipa sacó su canción. O sea, es una canción que en verdad, es una canción que yo siento... ¿Qué aves Dua Lipa no quisiste estar conmigo? Yo siento que es la canción que en enero del 2024 vamos a seguir escuchando y vamos a pensar que es de ese año. Puede pasar, sí. Porque salió hace poquito, poquito, hace un mes, y ahorita es que cuando está comenzando a sonar, 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 no sé si es una canción que se ha hecho viral en TikTok. Sí tiene, tiene viralidad. Sí tiene full viralidad. Pero, o sea, lo que no entiendo es como el número uno, sin estar en internet en todos lados. Es como, wow, o sea, en verdad se escucha demasiado esta canción en Estados Unidos, debe ser. Sí, yo siento que con Jack Harlow, como que los más OGs del hip-hop, los más puristas, y están atacando siempre a Jack Harlow. Porque que si se roba el flow, que si no tiene una identidad propia y demás. Y cuando salió el álbum el año pasado de Come Home, The Kids Miss You, a mí me gustó muchísimo. Con temas como Dua Lipa, First Class, está también por ahí la colaboración con Lil Wayne, que se llama Poison, que es brutal. La que tiene con Lil Nas X también. Sí, exacto. First Class, ¿no? No, ese es Industry Baby. Ajá. Industry Baby, que es el álbum de Lil Nas X. Pero Lil Nas X es tan grande que él queda como, bueno, está bien invitado ahí un tal Jack Harlow. Esa fue la primera vez que yo escuché a Jack Harlow. No lo tenía en el radar hasta que escuché a Industry Baby. Sí, yo también, yo también. Y después fue como, ya va, pero este pana tiene barras, este pana tiene flow. Mira, además es número uno en Australia, número tres en Irlanda, también es top tres en Noruega, top 20 en Suecia, top 26 en Holanda, top 45 en Alemania. Y es un tema también que samplea a Cadillac Dale, Whatever Best Sleek. Mañana lo voy a traer para cobre atributo, a ver como la comparación del sampleo, porque además lo que más me gusta del tema en realidad es ese hook, que es el sampleo de otra canción y es súper ochentoso. Es una onda la de Jack Harlow totalmente distinta a la que lo caracteriza, que es el hip hop como más rudo. Aquí está una onda casi que Justin Timberlake. Sí. No, muy fino. Súper el ritmo. La Mega. Entretenimiento directo y sin pagar plan premium. Donde sea. Que tengo aquí, que lindo es, par de gorditos y un pan francés, es muy simple pedir, un vaso es fororo y ellos también. Si les queda dudas, Jack Harlow está en el puesto número 44 de los artistas más reproducidos en el mundo en Spotify. Imagínate. Y yo no siento que es tan popular mundialmente, pero se escucha en todos lados, full. Yo siento que sí, pero que nosotros... Exacto, por lo menos en Venezuela no es popular. Venezuela no es tan popular a nivel masivo, diría yo, a ver, hay gente que lo escucha claramente, pero no tiene el nivel, por ejemplo, que podría tener, no sé, Post Malone, por ejemplo. Exacto. Quizás la viralidad o el hecho de verlo en otros ambientes distintos a plataformas como Spotify puede influir, pero sí, obviamente es uno de los artistas que más está sonando, está en el playlist de las canciones más virales en Spotify. A mí me encanta esta canción. El suena súper full. De hecho, el instrumental me gusta, full también, así, sin las barras solo, la música, la producción me parece un tema como new disco, ¿sabes? Como esos temas new discos que son súper 80, pero son hechos hoy en día. Muy finos. Y creo que tienes un poquito la razón, porque estaba buscando como info de él, ¿no? A ver si salía, por ejemplo, en la lista esta de la revista Rolling Stone que anuncia los mejores álbumes y las mejores canciones. Y lo que conseguí fue una noticia del 2022 y decían, el disco de Jack Harlow es uno de los peores valorados del 2022. Y, por ejemplo, salía como que Pitchford lo fustiga y le puso una nota de 2.9 sobre 10. O sea, porque Pitchford también son los más haters de internet. Pero bueno, ya desde el 2022 era como el renegado. Pero eso es lo que les decía, que la gente lo criticó muchísimo por ese álbum. Y a mí me parece que no es malo. No es malo. Lo que pasa es que también lo meten como dentro de la escena de los raperos blancos, que si Mac Miller, Post Malone, entonces obviamente la barra está muy arriba. No, creo que en 2024 ya no se debería hablar de raperos por color. Sí, es verdad. Muy chingos. Pero pasa. Pasa. Desafortunadamente pasa. Sí, pasa, pasa. Yo creo que él llegó a ser su propia identidad. Y pasa viceversa también. O sea, es una persona que llegó con su propia identidad. De hecho, con su look y todo, me da el sentido de que no viene con ganas de compararse ni parecerse a nadie. Pero con esta canción, sí, yo creo que ya la va a romper. Pero no es de donde viene. Sí, bueno, sí, está esa base de Gimópez allí, pero con fusión. Está buscando su licencia. Sí, sí. Jack Harlow, para que lo vayan conociendo ahí, seguro el año que viene va a sonar muchísimo. Por más de fondo, con Loving On Me.